Hola niños, soy Kukin, hola, yo soy un gusanín que vengo por aquí a contar cosas a los niños y soy un detective buenísimo, eh, sí, soy un detective estupendo que cuando encuentro una pista, uy, investigo, 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 hasta que puedo averiguar muchísimas cosas y hoy me he encontrado esto, a ver, uy, 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 que mal huele, esto huele fatal, voy a fijarme bien. A ver, ajá, pues yo diría, sin miedo a equivocarme, que esto, sí, esto es un cigarrillo, esto es tabaco, pues niños, el tabaco es malísimo para los niños, pero también para los mayores, sí, porque el tabaco tiene un montón de productos químicos, sobre todo la nicotina, que es malísimo, malísimo, malísimo para el cuerpo, para el organismo, sí, 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 sobre todo para los niños, para los pulmones y para el corazón, pero para todo, eh, oh, oh, sí, sí me decís, Kukin, pero para la oreja derecha también, también, oye, Kukin, pero para el meñique también, también, sí, 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 para todo, para todo, es malísimo, oh, produce cáncer, es malísimo, ya os digo, para, para las enfermedades de pulmón, las enfermedades cardiovasculares, para todo, para todo, todo, todo lo empeora, el asma, las alergias, todo, 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 la diabetes, todo, 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 es malísimo, malísimo, malísimo. Ah, fijaros si es malo que el cuerpo, cuando una persona empieza a fumar, ¿qué hace cuando se enciende un cigarro? Pues el cuerpo empieza a hacer así, mira, empieza, y el cuerpo, pues, se te revuelve el estómago, hace así como que te mareas, te dan ganas de vomitar, claro, 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 pues, porque el cuerpo es muy listo, y sabe que esto es veneno, el, el tabaco es veneno para el cuerpo, y entonces dice, no fumes, no fumes, que esto es muy malo, te avisa, te avisa para que no fumes, ay, madre, madre, si es que el cuerpo es muy listo, fijaros, he traído aquí un dibujo de los pulmones, mirad, las personas tenéis dos pulmones, y cuando no se fuma, los pulmones están como este, mirad, mirad que pulmón más rosita, más esponjoso, más majo, ay, qué majo, qué contento está, claro, porque no tiene humo y puede hacer bien su trabajo, y entonces hace así, muy bien, ¿veis? Muy bien, señor pulmón, se le ve estupendo, se le ve estupendo, que se anote, pero cuando una persona fuma, pues, mirad cómo se le pone el pulmón, así, ay, qué chuchurrío, ay, qué birria de pulmón, mirad, se pone así, gris, arrugadote, ay, ay, qué mala pinta, se le ve fatal, ¿a que sí? ay, ay, no, 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 no se le ve nada bien, señor pulmón de fumador, no, mirad, mira cómo tiene los dientes amarillos, la boca negra, la lengua verde, mira, tiene ahí el cigarro, ahí, ay, ay, qué mal, bueno, esto es un dibujo, los pulmones, ya sabéis que no tienen boca, es un dibujo, pero es verdad que está así, gris y arrugadote, así, eso sí que es verdad, oh, pues, imaginaros el resto del cuerpo, todo está así, así, oh, y es que, es que, claro, con el humo, ¿quién va a trabajar a gusto con el humo ahí? ay, madre, pues, el corazón también está así, ay, pues, como cansado, claro, es que el tabaco todo lo empeora, ay, las enfermedades cardiovasculares, si yo os contara, chicos, si yo os contara, ay, bueno, no, 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 no quiero, no quiero ponerme yo dramático, no quiero ponerme dramático, pero el tabaco es muy malo, en serio, niños, en serio os lo digo, pues, voy a ponerme así ya como un buen investigador a deciros cosas a partir de la pista de este cigarro, vamos a ver, voy a fijarme bien, a ver, este cigarro puede pertenecer a una persona fumona, sí, fumona, una persona fumona que no sé, no sé en qué mundo vive que no se ha enterado de que fumar es tan peligroso y tan malo, oh, pero bueno, y una persona que no se ha enterado de que cuando ella se acerca a alguien a hablar a alguien, huele la boca a tabaco, ay, igual está pensando que esa boca a ella le huele, no sé, a menta fresca, silvestre, no, que le huele mal, que le huele a tabaco, ay, 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 que no se ha enterado, no se habrá enterado que tiene los dientes amarillos, ah, pues igual no se ha enterado, y, mmm, ¿qué más puedo saber yo de esa persona fumona? a ver, dejadme pensar, ah, ah, seguramente, seguramente se acerca a alguien a hacerle una caricia y no sabe que sus manos también huelen a tabaco, oh, claro, tendrá los dedos amarillos de sujetar este cigarro que le han puesto ese filtro ahí, sí, 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 pero anda, anda que no tiene este cigarro, productos químicos ahí, malísimos, oh, sí, sí, pues, ¿sabéis qué? que esa persona a lo mejor tiene una melena estupenda, sí, un pelo maravilloso, pero también va a oler a tabaco, también, también, pero también huele a tabaco la ropa, ay, sí, es que todo huele fatal, y, y lo que es peor, lo que es peor no es la melena, ni el aliento, ni, ni la boca, ni, ni nada, lo que es peor es por dentro, acordaros cómo tiene el pulmón, tiene los pulmones así, acordaros, claro, ay, pues a lo mejor quiere echar una carrera, pues, pues quiere hacer algún deporte, pues estará cansadito ese cuerpo, ay, ay, no le veo ninguna ventaja, no le veo ninguna ventaja a ser un fumón, no, 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 ah, pues, no quiero que juguéis a ser fumones, eh, no, 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 no quiero que imitéis a los mayores fumones, fijaros que a los niños siempre os gusta imitar a los mayores, claro, porque los mayores normalmente hacen todo bien, ¿verdad? Ah, sí, pero, pero esto no, eh, no, 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 no vamos a imitar a los mayores, no vamos a jugar con cigarros, ni con, ni con mecheros, ni nada, ni siquiera los adolescentes, ay, no, no, pero por favor, por favor, no seáis panolis, eh, no os vayáis a pensar que por fumar vais a parecer más mayores, no, 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 que vosotros tenéis que ser unos buenos deportistas, si no, estamos diciendo que os estropeáis por dentro, no, no querréis estar así hechos una birria, ah, no, ah, qué susto, ah, vale, 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 perdón, perdón, ah, que os habéis enterado, ah, vale, 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 entonces no insisto, no insisto, vale, pues, ¿sabéis qué? Vamos a hacer una cosa, cuando haya un mayor por ahí cerca que se ponga a fumar cerca de vosotros, ah, hay que explicarle que no queremos humos de tabaco porque nosotros vamos a cuidar nuestros pulmones y nuestro corazón, así que vamos a hacer como en el fútbol, expulsión, expulsión, sí, a fumar al balcón, cuando haya algún mayor por ahí cerca, fumando, expulsión, a fumar al balcón, no soy un fumón, cuido mi corazón, no soy un fumón, cuido mi pulmón, no soy un fumón, cuido mi pulmón, no soy un fumón, cuido mi corazón, sí, 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 ah, pues quería decirle otra cosa yo a los fumones, por favor, por favor, vuestras colillas tirarlas a la papelera porque los demás no nos gustan verlas por ahí por las aceras y mucho menos en las playas, eh, ah, no, 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 bueno, pues, nada más, chicos, acordaros, no soy un fumón, cuido mi pulmón, no soy un fumón, cuido mi corazón, está otra, chicos. Gracias. 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 Gracias.